Gladys González, madre del actor Julio Camejo, falleció este miércoles víctima de un infarto. A través de su cuenta de Instagram, el cubano se despidió de su madre con un video y un mensaje que dice, la última de las rumberas, Gladys González, la mujer de Antonio, hoy está bailando junto a mi padre una vez más. Me quedo con todo lo grande que me dejaron, porque gracias a ustedes soy el hombre, el padre, el artista y la persona de hoy. Pronto las condolencias se hicieron llegar. Adrián Dimonte fue uno de los primeros en escribirle. La maestra ahora está bailando con su esposo en el cielo. Tus papás están orgullosos del gran hijo que criaron y el gran hombre que eres. Te conozco, te admiro, te respeto y te amo, amigo. Todavía la veo bailando con alegría como siempre. También Raquel Vigorra lamentó el fallecimiento de Doña Gladys. Hijos como tú pocos, Julio. Porque padres como los tuyos son únicos. A bailar, Gladys. A bailar por siempre con tu amado Antonio. No me lo perdía de niña. Sus programas en la TV cubana. Te abrazo fuerte, amigo, y celebro el hijo que formaron la gran pareja de baile y de la vida. Gladys y Antonio. Te quiero. Lo siento mucho. El actor Carlos de la Mota también expresó sus condolencias con las siguientes palabras. No lo puedo creer, hermano querido. Mi corazón se encoge. Baila, Gladys. Baila por siempre. Gladys, ponle sabor, alegría y sabrosura al cielo. Te quiero y te llevaré en el corazón. Una mujer extraordinaria y gran ser humano. Dejaste un gran legado a tu hijo, Julio, de quien siempre tuviste orgullosa. Vuela alto y baila, Gladys, como tú y Antonio lo hicieron, marcando pauta e historia. Un abrazo al corazón. Te quiero. Expresó Maligiani Marín. Chau, chau. Chau.